Todo empezó cuando tenía 8 años, que empecé mi primera dieta. Entonces, en teoría, hasta este año que he tomado libre, he estado 22 años en dietas. Y empecé básicamente porque yo quise y mi familia me llevó, por yo sentirme diferente al resto, ¿no? Entonces, no sabía cómo vivir y he ido aprendiendo, y estoy aprendiendo todavía sin dietas. Sin que me digan qué comer o qué no comer. El 2020, más o menos, en pandemia, yo pensé que estaba entrando a la alimentación intuitiva, porque ahí empecé este camino, pero me di cuenta que no era una alimentación intuitiva real. Era muy dictada y guiada en prácticas que obviamente no voy a comentar aquí, pero muy dictada desde el control. He probado todo tipo de dietas, todo tipo de dietas. O sea, yo creo que no hay persona que pueda decir que conoce alguna que yo que no he hecho. He pasado por cirugías también. Y bueno, eso desencadenó. Yo pensé que era al revés, que yo tenía un TCA y desencadenó el tema de dietas, pero había sido al revés. Con tu proceso aprendí que todo eso desencadenó en una mala relación con la comida y con mi cuerpo. Estoy aprendiendo a amarme recién incondicionalmente con todo este proceso que hemos hecho contigo, porque antes mi amor propio estaba condicionado a cómo me veía y por tanto a dietas y ejercicio. Así que básicamente te puedo decir que estoy desaprendiendo todo lo que he aprendido y me han hecho saber la cultura de la dieta. Todo es así una regla sencilla. Comes menos, haces más ejercicio. Así que ahora estoy conectando con mi cuerpo y estoy muy feliz. Mi relación era amor y odio con tu cuenta. Entonces te seguía, pero te dejaba de seguir. Porque como estaba siguiendo otras prácticas que no les quiero mencionar, decía no, dice todo lo contrario a lo que yo estoy haciendo, entonces goodbye. Y te dejaba de seguir. Muy tóxica mi relación. Hasta que bueno, la vida, las cosas del destino, me hicieron este año tomar libre. O sea, primero la semana pascua en la comida. Luego me compré tus dos libros. Luego me inscribí al club de lectura contigo. Y después dije ya, esta es mi oportunidad. Porque ya he pasado por tantos TSAs. He pasado por tantas dietas, por tantos procesos. Que algo debe haber que yo no tengo esta fórmula. Y que creo que es la fórmula a la libertad. Y a ser libre, ¿no? Como tu curso. Y así es como entré. Y me animé. Y todo se alineó. Porque sinceramente era ni siquiera lo económico. Nada estaba alineado como para que se dé. Y días antes se alineó. Soy muy intuitiva en muchas cosas. Y muchas veces no escucho a mi intuición. Pero transité por caminos tan oscuros que yo decía, no hay donde más abajo ir. Tengo que abrirme a la posibilidad de experimentar este miedo. Y mirarlo a la cara y decir, ok. Porque ya habías hecho la subida de peso cuando empecé libre. Entonces dije, no pierdo nada. O sea, máximo vuelvo a una dieta. Ya conozco ese otro camino. Entonces, máximo, ya me sé de memoria. O sea, no soy nutricionista, pero ya me sé de memoria. Entonces, vuelvo a eso. Sin libre, yo creo que hubiera enloquecido. Y estaría seguramente en otra de las prácticas que sabemos que no hacen bien. Y además con el contexto, ¿no? Porque era como que, ¿cómo has pasado una anorexia ahora que te pasa este otro opuesto? O sea, y de todo lo que me rodea. De tanto familia, amigos y yo misma, ¿no? Entonces, te puedo decir que libre literalmente a mí me ha liberado. O sea, es una descripción tal cual. Yo no salía de mi casa. No salía en cámaras. Y eso que he pasado por un proceso de un tratamiento de TSE antes. O sea, no estoy hablando de que me tiré a libre y dije, no, porque voy a experimentar. No, vengo de equipos médicos. Entonces, mi balance ahora es vida. O sea, la descripción literal es que estoy viviendo.